Muy buena gente, bienvenidos a Confinados sin Básquet, otro nuevo programa, otro programa en el que vamos a disfrutar y vamos a hablar con otro de las grandes leyendas del Baskonia y que también hubo un pasado en la NBA muy interesante que vamos a repasar todos juntos con él. Rafa Montion, Nacho Mendozañaki y Garayalde, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Todos tenemos muchas ganas de charlar con él, le estáis viendo por ahí, Mirza Teletovic, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas y saludos a toda la gente que está mirando el programa. Oye Mirza, ¿qué tal te encuentras? Lo primero, tú, tu familia, ¿cómo estás? Ah, bien, bueno, estamos en Bosnia, estamos en la ciudad donde nací y, bueno, es una ciudad muy pequeña, entonces, bueno, estamos bien cuidados, no hay mucha gente, entonces, bien. ¿Y allí tenéis mucha restricción? ¿Podéis salir a la calle o tenéis...? Sí, sí, bueno, en la parte esta de Bosnia, donde vivimos nosotros, estamos también en carantena, ¿no? No se puede salir y, bueno, hay horas que puedes salir, bueno, la gente está intentando hacer todo para que no, este virus que no pasa a otra gente. Oye, ahora vamos con la entrevista. La pregunta para situarte un poco también para aquellos que igual te perdieron la pista después de tu retirada. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, muchas cosas. De verdad que cuando, bueno, cuando antes que acabé mi carrera, bueno, tenía ya cosas que estuve haciendo. Después, cuando, bueno, cuando yo dije que me voy a retirar, bueno, empecé a trabajar como el presidente de Federación Bosnia de Balancesto y, además, tengo mis compañías privadas, bueno, que están, como se dice, bueno, están mostrando energética, ¿no? Produciendo electricidad. Bueno, muchas cosas. Familia, ¿eh? Más con mis niños. Estoy tratando de estar más con mi familia y voy a aprovechar el tiempo que tengo. Oye, Rafa, no sé si quieres empezar tú por ahí o por dónde quieres empezar. Joder, otro como es Tan Kovarach. Croata él, ¿eh? En este caso, que tiene ahí un montón de historias para hacer. Me alegro, Mirsa. Yo, si os parece, empiezo por el principio y así, directo a saco, porque recuerdo cuando fichaste. Esto no te lo habíamos dicho, no sé si te lo habíamos dicho. Te da una idea de lo que sabemos de baloncesto. Es decir, cero, por lo menos yo. Porque venías de Bélgica. Sí. Que como todo el mundo sabe, de baloncesto, cero. Y, además, te llamabas, te llamas, Teletovic. Es que nos hacía gracia, joder. Decíamos, pero ¿cómo este tío que se llama Teletovic y viene de Bélgica puede jugar a baloncesto? Bueno, la cosa es que tenemos un amigo ahí que se llama Alfredo Salazar y creo que ha hecho un buen trabajo. Él estuvo en un partido que jugaba yo con el equipo de Ostende en Gran Canaria. Y, bueno, jugué este partido muy bien. Y, bueno, él no me ha dicho nada este tiempo, pero, bueno, después hablamos un poco. Él me explicó cómo pasó toda la cosa. Mi traspaso al Tau, ¿no? Al Bascoña. Y, bueno, yo creo que han hecho un buen trabajo, ¿no? Porque tú fuiste uno de esos jugadores que Vascoña iba atrayendo. Yo creo que eran jugadores que nadie conocía y, de repente, os convertisteis. Igual tú tardaste un año más en poder entrar en ese juego muy importante, pero jugadores que luego habéis sido estrellas. Sí, bueno, fue un tiempo diferente, ¿no? Ahora mismo, bueno, puedes saber cualquier jugador en Instagram, en Twitter, en YouTube, sus highlights, cómo está jugando, cómo está como jugador, qué tiene, la potencia que tiene, física así. Y, bueno, puedes mirar todo por internet, ¿no? Ayudando a Bascoña para ganar títulos. Iñaki, Nacho. Sí, yo recuerdo cuando llega, creo que llegas con Peras, me da la sensación de que llegas con Perasovic y terminas con Malkovich y, guau, ahí había un equipo, creo que tendrías 21, 22 años, por ahí tendrías. Y, bueno, entrabas en la relación, ¿no? Sin embargo, llega ese verano del primer año y al año siguiente te presentas absolutamente cambiado de físico. A mí eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención, de ser un jugador potente y tal, viniste fibroso, con muchísima potencia. ¿Qué pasó ese verano? ¿Para qué vinieras de esa manera? Yo creo que para mí fue, cuando estaba en Bélgica tenía un poco más peso, ¿no? Que debería tener. Y hablar con Oscar Bilbao, que es el entrenador físico de Bascoña, y él me dijo, bueno, yo creo que es muy importante para hacer tu cuerpo, que tienes menos peso, que tienes el peso igual, pero más músculo, ¿no? Eso es. Y para mí fue importante porque, bueno, jugar la Euroliga y jugar la Liga Española es diferente, porque tienes jugadores que están muy potentes físicamente y necesitas que estar preparado para poder jugar contra ellos. Y yo creo que Oscar me ayudó mucho y, además, los entrenamientos que teníamos con Dushko, ¿no? Para mí fue algo diferente y algo que yo no he visto anteriormente. Veníamos a jugar partidos y me dijo, perras, mira, necesitas jugar ahora de dos y vas a presionar a un jugador muy pequeñito todo el campo. Me acuerdo, jugamos contra Virtus Bologna, jugamos en Italia. Y me dijo, perras, te voy a dar más minutos, pero lo que necesitas hacer es hacer cosas que nadie está haciendo en el equipo. Necesitas jugar sucio, necesitas estar el jugador que tiene más energía que nadie. Y, bueno, eso intentaba hacer y, bueno, necesitaba tener mucho físico, ¿no? Para poder aguantar y poder, bueno, también antes no jugaba tantos partidos como tenía en la Liga ACB y la Euroliga. Mirza, yo tengo una pregunta sobre tu relación con el baloncesto. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo, bueno, eliges este deporte como el tuyo? Y si hubo alguna otra tentación, algún otro deporte que practicaras de pequeño, porque además, bueno, también cuando tú creces o cuando estás en esas edades, la situación ahí era complicada. Sí, pero como en todos los países, ¿no? Todos empezamos con el fútbol, ¿no? Entendé al fútbol y después mi pierna creció y le dije, bueno, no puedo comprar zapatos de tallas 50, ¿no? Después, bueno, empecé con karate, no sé, como todos los amigos, con el kickboxing un poco y tal y, bueno, sí, un día pasó por un entrenador de baloncesto y, bueno, también yo estoy alto, ¿eh? Como un niño, pero me dijo, Mirza, ¿por qué no empiezas un poco con el baloncesto? Y cuando tenía 10, 11 años, bueno, empecé un poco, un poco más serio y empecé a entrenar y tal. Pero, bueno, como todos los niños, intenté todos los deportes que hay. Oye, ¿y lo del tiro? ¿Quién te enseñó? Porque, claro, tu característica principal era ese tiro, con una mecánica muy bonita, saltabas muchísimo, con un rango, bueno, que hoy en día es normal, pero lo tuyo en aquel momento no era muy normal porque tirabas de cualquier sitio. ¿Esto quién te enseñó o cómo fue? Yo tenía la suerte que pasé por el club, que está en una ciudad, como 400 kilómetros de mi ciudad donde nació, y empecé a jugar ahí con ellos, como tenían un equipo más serio, un equipo que jugaba en la primera liga, y tenían ahí un entrenador que estaba, él estaba el doctor del deporte, ¿no? Y me empezó un poco a enseñar la mecánica. La cosa es, él me explicó muy bien la teoría, ¿no? Cómo hay que tirar, ¿eh? Cuando saltas necesitas, como se dice, tirar el balón un milisegundo antes del máximo salto, ¿no? ¿Sabes? Todo el rato me explicaba cómo necesitaba qué hacer y repetía. Y después, cuando tenía la física y cuando tenía la mecánica, después solo hay que tirar mucho, como yo, bueno, yo, como decía, yo quería el deporte, ¿no? Tenía el amor para el deporte, entonces no me daba igual, podía entrenar todos los días y, como dice, me sentía suerte de entrenar. Oye, has entrenado con balones medicinales. Es que esto es una cosa que a mí me sorprendió, porque se hacía antes en lo que era antes Yugoslavia, que lo veía. Veía chavales con balones medicinales que pesan un huevo, ¿verdad, Mirza? Sí. Yo no sé si Iñaki, que ha sido jugador de balones o todo, lo ha hecho, pero allí lo veía. Pero una cantidad de horas, digo, esta gente, claro, luego tiran desde Avechuco, tiran desde donde sea. Sí. No, es algo que nosotros hacíamos, ¿qué año? 2000, ¿no? Yo empecé con, en el año 2000 empecé con los balones de peso, ¿no? Y después, cuando yo venía a la NBA y yo empezaba a trabajar con ellos, todos se miraban como, ¿qué estás haciendo con el balón de peso, no? Y la NBA, cuando yo empezaba a enchufar los triples, ¿no? Desde ahí, desde allá y todo eso, bueno, todos los jugadores empezaron a hacerlo. A mí sí hay algo que me sorprende más y me parece, más que el talento que tiene Mirza para tirar, es el talento para hablar castellano. Yo creo que no he visto a ningún jugador de fuera de aquí hablar tan bien y tan rápido castellano. Ese talento, ¿de dónde te viene? Escuches, estamos, vengo a la ronda de presa, ¿no? Con Peras. Y Peras, anteriormente, cuando venía a hacer la prensa, ¿no? Peras estaba ahí y él traducía un poco español y tal. Y un día, pasaban como tres meses de la temporada, yo estaba ahí y él sale, ¿no? Yo estaba mirando al lado, ¿qué va a traducir, no? ¿Qué estoy diciendo? La cosa es que yo empecé muy pronto a, ¿cómo dice? Dice, podía entender, pero no podía hablar. Ah, vale, sí. Y la cosa es, cuando estás todos los días, yo intentaba hablar mucho con los jugadores españoles, ¿no? Argentinos también. Y Sergio Vidal me ayudaba mucho. Cuando yo, él me dijo, mira, empieza a hablar y todo lo que tú no estás diciendo bien, yo te voy a explicar qué estás haciendo mal. Por ejemplo, para mí, el problema fue el estómago o estómago, ¿no? Sergio Vidal. No, pero en serio, ayuda mucho, ¿eh? Cuando tienes compañeros como yo tenía y que te ayudaron, ¿no? Pablo también estaba ahí. Bueno, todos ayudaron, ¿no? Para, además, vienes al partido o estás en un tiempo muerto y el entrenador está explicando algo en español y tú no entiendes. A mí me hacía loco, ¿eh? Yo quería aprender, quería aprender, quería aprender, quería aprender. Entonces, bueno. Bien, tu primer año fue complicado. En mi terapia te he leído declaraciones que te costó. Fue con el cambio a Bosa Malkovich. Jugasteis Final Four, pero no jugaste mucho. Creo que Lu Roux, ¿no? Acabó jugando también mucho tiempo. Sí. Esto, pero luego lo tomaste como en positivo, ¿no? Como para mejorar también en tu carrera. Mira qué pasó. Mira qué pasó. Bueno, eso es la verdad, ¿no? Te lo estoy diciendo la verdad. Viene, estaba Bosa Malkovich y cuando estaba Bosa Malkovich, me acuerdo, estamos jugando un partido en Belegrado. Y al lado está sentando Dusko y está hablando con Bosa Malkovich. Y año después, porque Bosa Malkovich nunca me quería en el equipo. Viene Dusko y entra en el campo. Estamos como la primera semana de la pretemporada y no dice ni hola, ni, bueno, estamos hablando la misma lengua, ¿eh? Cuando dicen es drago, ni cómo estás, ni nada, ¿eh? Yo estoy hablando, estoy llamando a mi agente y dijo, mira, este no me quiere, seguro. Llamé a Félix y dijo, Félix, mira, mientras pasáis a otro equipo, no veo que pueda jugar aquí. Y pasa un mes de la pretemporada, estamos en algún torneo en Francia. Yo acabo como el MVP del torneo, estoy entrenando como loco. Y después de tres meses viene Dusko y dice, mira, tú eres un buen chaval. Me dice Dusko, eres un buen chaval. Y yo creo que Bosa Malkovich no tenía razón. Yo mirando así, sorprendido, ¿no? Que están hablando. Y después de, pero eso también es, bueno, yo y Bosa no queríamos uno u otro, ¿no? Yo, además no hablábamos después de eso, tres, cuatro años. Y estamos jugando en un torneo también, estoy con la selección Bosnia, jugamos en Slovenia. El Bosa está el entrenador de Slovenia y él llega y me dice, Mirza, perdóname, yo no tenía razón para no darte que juegas. Y yo no tenía razón para decir a Dusko que necesita que echarte del equipo. Vale. Sí, pero valoré el tuyo también, ¿eh? De haber estado, me refiero, trabajando, trabajando, lo que tú dices, seguir entrenando, pese a ver que aquello no iba bien. No, la cosa es que como jugador yo siempre digaba también a la gente joven, ¿qué puedes tú hacer? Yo puedo trabajar, yo voy a hacer mi parte y siempre voy a hacer mi parte. Eso también aprendí de eso, para mí me ayudó mucho José, ¿no? Carajeta. José me dijo, Mirza, mira, tú trabaja y vamos a ver qué pasa. Tú hagas tu trabajo. Nosotros te estamos pagando por tu trabajo. Tú hagas tu trabajo y vamos a ver qué pasa. Yo, la verdad es que probablemente la imagen que el espectador tiene de Mirza Teletovic es tirando tiros de 8 metros, de 9 metros. Recordarte que eres el último jugador de Bastonia de anotar desde 6'25, antes de que se llevara para atrás la línea. Pero tengo grabado un lanzamiento triple en Sevilla. Cruzas la línea de fondo, de lado a lado, sin balón, cruzas. El balón va por arriba, buscándote. Coges el balón de espaldas al aro, saltas en vertical y te giras en el aire para hacer un lanzamiento triple y convertirlo. Eso ya me cautivo. Ya ahí me ganaste. Me ganaste de una forma porque es absolutamente complicadísimo. O sea, recibir el balón mirando al público, girarte 180 grados, tirar y meter un triple, eso es verdaderamente dificilísimo para los que hemos jugado de vez en cuando a este deporte. Gracias. La cosa es que en Balancesa también, la gente que no entiende es, tú necesitas que creer en tu propio tiro. Yo siempre creía que puedo meterlo, ¿no? Tener la confianza y eso es muy importante para todos los jugadores. La pregunta es si puedes transmitir la misma confianza en tu entrenador y a tus compañeros que están jugando contigo. Para mí eso también fue muy importante, ¿no? Tenía a Fernando que creía en mi tiro. Me acuerdo, hablamos en un tiempo muerto que estamos en Menorca. ¿Te acordáis el triple que me metí? Sí. Dusko nunca escribió esto en el tiempo muerto, ¿no? El balón debería de ir a alguien otro y después tal y tal y tal. Después Dusko pregunta a Fernando. Fernando, ¿por qué te has pasado el balón en mesa? Dijo Fernando, mira, él tira el 40% del triple, de tres, ¿no? Le damos a él, hay 40% que entre. El otro... No, en serio, ¿eh? Fernando dijo, mira, yo solo miraba a Mirza, donde estaba Mirza. Eso para mí fue importante, ¿no? Para que tus compañeros creen en ti. Además, la canasta que Fernando metió, que nos dio la liga, ¿no? Dó la liga. Nosotros, yo sé, bueno, hablabas mucho de ella también. Si los dos jugadores no miraban a mí, Fernando nunca podía meter el triple. Porque también los jugadores, defensores que jugaran contra nosotros, ellos creían que yo voy a decir el balón y yo voy a tirar. Después, Fernando se quedó solo. Eso es mi trabajo, ¿no? Eso fue que la gente entiende que yo puedo hacer, ¿qué hago? Y yo sabía que Fernando, cuando mete su cabeza abajo y cuando va a la canasta, es la canasta o es canasta más tiro libre, ¿no? Bueno, y para Tiago, por ejemplo, también, ¿no? Que como pivot, jugar con un cuatro que está tan fuera, eso ayuda mucho. Eso es... Cuando yo venía, la gente tiene un poco, como se criticaba un poco, ¿eh? Tienes un grande que no postea, que tira triples y tal. Para mí fue difícil. A mí me venía el entrenador, como cuando venía al TAU, y me dijeron, mira, tú puedes tirar los triples. Queremos que tiras. Nosotros queremos todos los tiros que tienes abiertos, que los tiras, ¿no? Y eso también fue lo mismo para mí la NBA. Misan, tú, nosotros te pagamos que tiras triples. Yo, en mi cabeza, sé que puedo hacer más. Pero hay cinco jugadores en la cancha. Y parte del trabajo es hacer eso. Rebotear, defender, tirar triples abiertos. Y si no hay nada, igualmente alguna vez está abierto para penetrar, postear, no sé. Pero, imagínate, si estamos, los dos jugadores, ahora, bueno, jugar ahora con, 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 con la basconia. No podemos postear Tokoyot, los dos. Uno necesita estar fuera. Es, es, es un poco encontrar equilibrio en el equipo. Que, en el tiempo que estaba Igor en el equipo, que estaba Zoran, ellos, tenía las partes que ellos hacían. El Igor fue el, 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 el máximo notador. Pero siempre cuando se necesitaba una canasta para ganar partido, para cambiar partidos. Da igual, teníamos Luis Escóra, Aracochevich, Planilich, todos, ellos, todos miraban a mí. Y, y eso es importante para que tus compañeros creen en, 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 en la cosa que tú puedes hacer, ¿eh? Para ayudar al equipo. Oye, Mirza, y además de, de, de Amalkovich, que le cambiaste la opinión. ¿Ha habido algún entrenador que te haya dicho, Mirza, no tires tanto, no tires de tan lejos? Y cuando las has empezado a meter, haya dicho, Mirza, tira, haz lo que quieras. Mira, venía a, 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 a los, a los, a los Brooklyn Mets, ¿no? Y, el, el Evry Johnson también, ¿eh? Es... Sí, tiene tela. Es un, es un, es un hombre muy, muy complicado, muy complicado. Él tiene en su cabeza que, 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 que quiere que se juegue. Da igual, mira, eh, no puedes pedir a mí que yo juegue como yo. John Wall. Si yo, no, no tengo la potencia física como él, no estoy tan rápido, es lo que yo juego, ¿no? Y yo cuando venía a, 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 a los Brooklyn Mets, eh, mi, mi primera canasta que metí, me acuerdo bien. Entro contra los Timberwolves. Está, a, a, a punto de acabar para, ¿cómo dice? A medio de partido, ¿no? Descanso. Como cinco segundos, sí, descanso. Y él me dice, ahora, no jugué, no jugué, no jugué quince partidos anteriormente. Entra y méteme un triple. No voy a hacerlo, ¿eh? Estoy gordo con la tripa, no entreno, no juego. Y ahora quieres, la, la cosa es que los entrenadores que no, que no entienden un poco. Es, de no estar en ritmo. Mucho depende de confianza. Para mí, eh, mis compañeros que tenía en el equipo, en el, en el, en el, en el, en el tau, en la caja, en la, en la basconia, me hacían, eh, mucho más, ¿cómo se dice? Eh, suave la transición, ¿no? Da igual si no, si no juego, pero ellos tienen confianza en mí, hablan conmigo, como Luis, como Pablo, como Sergi, como todos los compañeros que tenía. Tranquilo, yo te voy a hacer, voy a hacer bloqueo aquí, Mirza, vamos a jugar pique roll, este va a hacer bloqueo, te vas a quedar solo para el tiro, tira con confianza, da igual, tranquilo. Después, en ese entrenamiento, eh, Oscar, eh, Alberto Fernández, doctor, es, es lo mejor que tenía, eh, el, el tau. Yo, la gente no tiene idea, qué importante fue Alberto Fernández, el doctor del tau. Para mí, eh, no para mí, para todos. ¿Viene, Mirza? Vamos a pesar. Mirza, estás gordo. Necesitas que quitar tantos y tantos kilos. Mirza, tienes grasa aquí, necesitamos que quitar eso. Eh, fue, fue, fue para mí, Mirza, yo creo que tienes problemas con la rodilla, necesitas que descansar tanto y tanto. Mirza, vamos a hacer eso. O sea, él, él estaba como, eh, preparaba a los jugadores para que sean preparados para jugar partidos al máximo. Y él estaba a los seis años con Dusko, cuando se entrenaba como, como, como nunca, eh. Y todos los jugadores estaban bien, todos estaban preparados, todos, yo creo que es, es, para ganar título, los títulos que, bueno, hacíamos nosotros, fue importante de tener los doctores bien, el general manager bien, el presidente que estaba bien, el entrenador, el entrenador físico, todo, eh. Y nosotros, en este tiempo, teníamos todo. Oye, Mirza, además, eh, dale, dale, Iñeki. Además, eh, en esa época, a mí me parece que había, eh, no sé, como que transmitíais una confianza extrema entre los que estabais jugando en la cancha, ¿no? En concreto, yo creo que tenías, eh, un buen entendimiento con Pablo Prisioni. Me daba esa sensación, ¿no? Como que él sabía buscarte cuando tú eras importante para anotar un tiro. Sí, la cosa es que es, es fácil, ¿no? Estamos como, eh, después de cada partido, en casa, Rafa sabe esto bien, vamos a ir a cenar. Y Pablo está sentando al lado mío o al lado cualquiera, quien estaba, él, los trabajadores, con quien él quería hablar. Y dice, Mirza, yo creo que en el partido podemos hacer esto mejor. Y yo creo que en este tiempo necesitabas que estar aquí. Estábamos amigos, ¿no? Estaba muy, es, estaba muy fácil de jugar cuando juegas con tus amigos, ¿no? Muy bien Luego si Volveremos a la NBA Yo es que creo que los dos jugadores Más salvajes En el bonito sentido De los últimos 30 años Han sido el Chapo y tú Salvajes, cada uno en esa historia Y los caminos llevan a Dusko El Chapo ha hablado de unas cuantas con Dusko Porque con Dusko Que luego todo el mundo queda bien Prácticamente todo el mundo Empezando ya por las pretemporadas Mirza La cosa es que Dusko Es el padre nuestro Del padre de nuestro baloncesto Yo lo veo así Yo no necesito hablar con Dusko En dos años Y cuando lo veo Quiero llorar La cosa es que si tienes una persona Yo Si Dusko me diría en partido Mira Mirza, pasa ahí a Filipe Reyes Y le pegas una a la cara Y la destruyes Yo voy ahí Y lo pego a la cara Ningún problema No es Es como un comandante Y todos nosotros queríamos jugar para Dusko Es da igual que está duro Es duro de entrenar Es duro de Pero es muy bien para tu cabeza Para el cerebro Dusko está muy bien Te hace entender baloncesto Y él siempre A mí me siempre decía Mira Si ellos Entrenan Una hora Nosotros entrenamos Dos horas y media Bueno Tenemos una hora y media Tres horas al día Que estamos mejor que ellos Y vamos mejorando así Todo el rato La cosa es La gente A la gente Ahora ve diferente A mí A mí me ha hecho Dusko ¿No? Como jugador A mí me Eso que estoy yo En mi cabeza Y en mi corazón Que quiero jugar Me ha hecho Dusko Me ha dado esta rabia Que no quiero perder Es que yo Ahora estoy en serio ¿No? La verdad De mi corazón Puedo jugar A cualquier otro equipo Pero cuando entro En la cancha De la bueza Es A morir ¿No? Es Das Todo que tienes No hay No No te vas a la casa Y dices No estoy No estoy cansado Yo me Yo me iba a la casa Y no podía conducir Me dolía todo Quizás Quizás Mirsa La diferencia Ahora Puede estar En que Vuestra generación Entrenabais Para ser mejores Cada día Y ahora La juventud Entrena Para parecerse A alguien Entrena Como Como Pareciéndose A un jugador estrella No Ahora entrenan Para ganarse El mejor contracto En la NBA Y eso es Eso es diferente Yo no quería Yo no quería irme a la NBA No sé si la gente Entendía eso Yo nunca quería irme a la NBA Yo quería quedarme en el Tau Para mí Es Es La cosa es que ahora Los jugadores que vienen Quieren pasar por el Tau Y Bueno Hacer una estatística Hacer no sé qué Para pasarse solo por ahí No sé Ganar un dinero Y van a otro equipo Que le dan mejor contracto Yo no lo miraba así Yo lo miraba Para bueno Quedarme ahí Que ganar títulos Quería ir a la Virgen Blanca Con otro trofeo Con Bueno Quería Tener historia ¿No? Quería No sé Quería agradecer a la gente Que venía a cada partido Para apoyar al equipo Es No Para mí El sentido fue diferente A mí me da Yo Yo lo dije antes Yo me aburría La NBA Es verdad En una entrevista De las últimas veces Que te pasaste por la Vitoria Es verdad Que Sí Hiciste esa frase Que te aburría la NBA Sí Es para mí Para mí fue Mira Un equipo de Vitoria Que es una ciudad muy pequeña Venir Y ganar al CSK Ganar al Barcelona Real Madrid Ganarles esos equipos Y Coger el título Y venir a Vitoria Eso para mí fue Algo que me Como se dice Me hacía honor ¿No? Sí Y ese espíritu Ese sentimiento Que nos dices Que tienes tan interiorizado ¿En qué momento Te das cuenta Que lo tienes? Porque tu transición Como decía antes Sergio Bueno Tienes un crecimiento Dentro del equipo ¿Cuándo haces tuyo Ya ese sentimiento? Y también te quería preguntar Una vez que ya lo cogiste Te tocó Explicarle a alguno Que venía Todo lo que significaba Todo lo que nos estás contando Que es jugar en Baskonia Yo creo que A mí me empezó Con el Con la llegada de Dusko Y para explicar A alguien otro Es 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 muy difícil ¿No? Yo cuando llegué Al equipo Yo me sentía Como el Yo me sentía Como el parte de Vitoria Yo todavía tengo casa Y nunca Mi casa Está ahí Cada verano Vengo a Vitoria A mí me gusta Vitoria No sé Yo me siento ahí Como en casa Es diferente ¿No? Y además Para Jugadores Ahora que vienen Yo creo que Ahora Cuando veo Los que están jugando En la Baskonia A mí A mí El único Que lo tiene Es Toco Ahora No sé No estoy mirando tanto Pero La pelea La lucha El carácter El carácter Tiene Toco Para mí Para mí fue fácil Porque el carácter Este loco Que teníamos Tenía Igor Tenía Zora Tenía Luis Tenía Thiago Pablo Marcelino Huertas Sergi Y además Después Todos los entrenamientos Que teníamos Nosotros Brad Oleson También lo tenía Bielitsa También Cuando venía Él quería Ahogar Para el TAU Él se sentía ahí Como que necesitaba Que estar ahí Bueno Es Es un poco También El 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 tipo Donde nació Cómo está Uno Del ¿Cómo se dice? Del carácter Nos dijo Nos dijo Raco Que él sigue teniendo La casa en Vitoria Que a él le encantaría Que su hijo Que juega a baloncesto Tiene 11 años Muy pequeño Pero le encantaría Que jugara en Vitoria Tú No sé si ya eres También de esa opinión También Que te gustaría ¿No? Sí Seguro Mi hijo Mejam Es Tiene mucho talento Como su padre Bueno La madre está aquí No puede ser mucho Pero si va a ir Un equipo de Europa Va a acabar En el Tau ¿Nació aquí en Vitoria? ¿Tu hijo? No Nació aquí en Bosnia Pero estaba ahí Bastante tiempo Oye Una pregunta Una curiosidad Bueno Luego pasaste por NBA Hubo la opción No se dijo Cuando ya tuviste Problemas de salud Y tal ¿Hubo alguna opción De que volvieras aquí A Vitoria Como ahora Luis Que lo hemos tenido También en el programa Le hemos preguntado mucho Y sigue jugando Pero ¿Tú tuviste alguna opción De poder volver en alguna forma? Sí, año pasado ¿Decías? Año pasado Año pasado Hablé con Félix Y tenía muchas ganas De volver Pero Como tengo ahora Cosas que estoy haciendo Privado aquí De mi business Y todo No podía No podía No podía venir No podía coger el tiempo Off Como se dice No podía quitar todo aquí Para irme ahí Pero si se dice Pau Gasol Que va a volver a Barcelona Vuelvo yo también Al Tau No está mal esa Esa no está mal Y él Sí, él tiene 40 años Y tengo 34 Le dices Te juntas con Luis Y os podéis venir los dos a jugar Que no hay problema ¿No tenéis alguna preguntilla más por ahí? Sí Sí, darle Yo quisiera saber Qué pasa por la cabeza de Nixa Cuando Él intenta regresar A jugar a baloncesto Por sus problemas físicos Y Le dicen que no Que Es un riesgo para él ¿Qué le pasa por la cabeza? Es Verano pasado Pasé por Vitoria Y me fui a la clínica de Navarra Y pregunté al doctor ¿Puedo jugar a baloncesto? Y me dijo Sí, ¿por qué no? Así Sí, está claro Oye, ¿por qué caes tan bien? ¿Por qué crees Que caes tan bien a Pues a todos los fans? Joder Porque Todo el mundo Apoya a los jugadores, ¿no? Pero luego hay gente que cae bien Insisto otra vez En lo del Chapu O tú Esta gente que dice Joder Con esto me gustaría ir Al fin del mundo No sé Eso viene Viene de serie Desde pequeñito A mí A mí me sorprendió mucho Mira Te voy a explicar algo Esta cosa de Boya, ¿no? Y Esto fue mi Segundo año Segundo año En el Tao Segundo año Con Nebel Y eso cuando Sí Boya dijo Que yo Estoy como El Jefe del restaurario La cosa es que No estoy el jefe Cuando pelean Cuando Tiene un argumento Un jugador con el otro Yo siempre entraba En el medio Y bueno Le dije Chico, mira Vamos a hablar Somos compañeros El año está muy duro El año es muy largo La temporada es muy larga Siempre quería Como hablaba inglés Y después También aprendí Castellano Para mí fue Fácil hablar Con los americanos Me fui Tengo Igor y Zoran Y bueno Puedo hablar con ellos En mi lengua Y después español Puedo hablar con Sergi Con Pablo Con Tia Con todos Entonces Yo siempre entraba Intentaba Como dice Tener El restaurario Que estamos todos Relajados Cuando entras Se sientas como en casa ¿No? Y después Eso que me preguntó Rafa Yo creo que todos Después Para ellos Además Cuando dijeron Que va a estar El capitán Del equipo ¿No? Y Me vinieron Yo creo que Estaba Alberto Y Félix Venieron Y me dijo Mirza Bueno Estábamos pensando Vamos Que tú estás El capitán Y tal Y les dije Bueno Estoy el capitán Que hace casi dos años Lidia En aquel vestuario Del año De la liga Tuvo que ser Pues bueno Intenso Una Un alegría Lo pasabais bien El 2008 Lo pasabais bien Eso Mira La liga esta Que ganamos Con Neven Esto fue algo Chicos Lo dijo No estaba fácil Entrar en este vestuario Las cabezas Que estaban ahí Cada día Alguien quería Pelear con alguien Pero además Sevilla También salían Cuando eso Pasó de Bilbao Cuando salían Fuera Con Yassaitis Y todos estos Pero Estaban Estaba todo el equipo Casi fuera Vamos Que la culpa Se la llevó Yassaitis Pero que estaba Que eso era Que era un equipo Entretenido Bueno Necesita que tomar Alguien de esta edad Que tomar La responsabilidad Y yo les preguntaba Mira Estaban en el mismo coche Yassaitis El único Que bebía McDonald's Michael Y otros Y ellos no bebían Yo les preguntaba ¿Por qué has dejado A Yassaitis Que Que conduce Para que conduce Para ellos Fue divertido Ese año Fue en el túnel También ¿No? En el estuario Sí Sí, sí Sí, sí Es que fue un año Curioso Al presidente Le teníais loco Porque no podía Que no podía con vosotros Bajaban Pero mira Los campeones De liga Y fue una gran temporada Sí Pues fue Supercopa Final Four Y luego la liga Sí Y la copa No, la copa no Porque fue con La que gana El Juventud De Ricky De Rubio Sí Pero Mirza Gana una copa La copa de La copa de Madrid La copa de Madrid Y es MVP Y juega Final Four Juega dos Final Four La del 2007 La del 2008 Oye Yo una pregunta Un poco curiosidad De la NBA Tú pasaste por Milwaukee Y tú para mí Eras un jugador Perfecto Para jugar con Giannis Un poco cuéntanos Cómo es Giannis Cómo es la situación De un jugador También un poco En una versión NBA Como tú Que no lo conocía nadie Y de repente entra Le cuesta un poco Entrar también Pero ahora es El mejor jugador Seguramente del mundo Pero Cómo era Giannis Y tú hubieras encajado Muy bien con él No, Giannis Es un buen tipo Un buen chico El trabajador Solo ve balancesto Todo el rato Está pensando Cómo necesita Que mejorar Quiere ganar La cosa es Que con Giannis Yo lo veo Como todos los jugadores Como yo también Cuando estás joven Con 22 24 años No ves Y no entiendes El balancesto Cómo vas a entender Después Y yo cuando Llegué a Milwaukee Ha venido Solo por Jason Kid Jason Kid Fue el El entrenador El tipo que me dejó Que juego Y cuando llegó En Brooklyn Y todo Y bueno Estamos buenos amigos Y tal Hablamos Y ellos querían Que venga alguien Que está veterano Y además Que está en el restaurario Tiene una presencia Presencia en el restaurario Y eso fue mi rol Vengo No tenía mucha oportunidad De jugar Que a mí Me hacía un poco loco Porque Como dije antes Yo Yo cuando pongo Pongo una camiseta Para mí Es difícil No ser guerrero Para Para este equipo Y bueno Venir un poco Y estar Estar empujado Un poco al lado Solo para Algar A los jóvenes Y tal Pero bueno Fue algo que A mí Que me Aprender Agencia Además Tener la oportunidad De conocer A Yanis Como está Como valor Y tener la oportunidad De jugar con él Y Bueno Yo creo Que seguramente La próxima temporada Que los Milwaukee Bucks Seguramente Que van a tener La oportunidad Para ganar la liga La NBA Y Tiene buen equipo Seguro Y cada año Estaban mejorando Y mejorando Además Ahora tienen Nueva cancha Nueva arena Para mí No sé Para mí Yo siempre Como se dice Cuando Estaba en un equipo Yo quería Sentir Que sentía En el Tao Pero No lo pude encontrar Eso fue Para mí Fue difícil Para Tener un poco La cabeza Que estoy jugando Para No sé Estatística Que estoy jugando Para eso Y bueno Juegas En En el año Que jugué En Brooklyn Tenías equipos Que sabías Ya Miami Heat Que van a estar Primeros Y tú Estás luchando ¿Para qué? Para entrar En el playoff Y para tener Oportunidad De jugar Cinco partidos En el playoff Yo creo Que la NBA Seguramente Que va a necesitar Un poco De a ver Si pueden Cambiar El reglamento Que tenían Un tipo De copa No sé Que tenían Algo más Que solo El título ¿No? Sí Nacho ¿Por ahí? Yo Yo Mirza Te voy a Te voy a Dar poderes Te voy a dar poderes Has jugado Con muchísimos Compañeros Has tenido Muchos entrenadores Has jugado Muchos equipos Vas a jugar Un partido Te colocas Ya en la cancha Y tus poderes Te van a permitir Elegir A los cuatro jugadores Con los que quieres Jugar ese partido A tu entrenador Y también La ciudad Donde vas a jugar Ese partido A ver A ver ¿Qué me dices? Ya sí Que es difícil ¿Eh? Sí Dusko Entrenador Pablo De base Igor De 2 Zoran De 3 Y Tiago De 5 No está mal Para ganar Partido Y victoria Para jugarla Y victoria Para jugarla Claro Eso no Hay que discutir Oye Ponéis si queréis Una última pregunta Para ir cerrando Esta charla Súper entretenida Por mi parte Un recuerdo Porque estás en Bosnia Lo hablábamos antes Iñaki Karayal Le tuvo la oportunidad De jugar Yo lo vi en televisión Y jugar contra él Hablar en Bosnia De malos textos Hablar de De un tocayo tuyo Delibasic Sí Y hemos visto cosas Con Petrovic En Croacia Delibasic Es algo parecido En Bosnia Sí Seguramente Es una ley Y el leyenda Es el mejor jugador De historia De Bosnia Es 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 un ¿Cómo se dice? Jugador único Es algo Que Bueno Aparece Una vez A No sé A mil años Que tienes Alguien con tanto talento Es como ahora De Slovenia Que viene Luka Doncic Que es algo De otro mundo Y bueno Para Bosnia Elisa Delibasic Fue algo Que ganaba títulos Campeonatos De Europa Del mundo Es Algo Diferente Nacho Yñegui ¿Comes bien? ¿Comes bien Por ahí En Bosnia ¿O qué? Como siempre Como siempre O sea Bien ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo me llamaba Pablito? Pablito Cuando estaba ahí El gordito Siempre Mira Siempre Cuando acabamos La temporada Me viene Pablo Y dice Mira Gordito No vuelves gordo No me vuelves gordo Yo Tengo Una En plan De broma Si llevas la cuenta De las líneas Que has hecho con Dusko Para quien no sepa Que es una línea Es salir corriendo Del fondo Ir hasta el tiro Al tiro libre Volver hacia atrás Medio campo Volver hacia atrás Hasta el otro tiro libre Volver hacia atrás Y terminar En la otra punta Para volver hacia atrás ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas has hecho? Nunca las he contado Pero hay una Que pasó con Pablo Mira Pablo estaba enfadado O algo así No sé qué pasó Y Dusko nos dijo Mira Todos necesitaban Que en 28 segundos Correr en las líneas Y nosotros Coríamos Una Y Pablo Así andando Yo lo miraba Yo lo miraba Y dijo Pablo Tú sabes Si tú no corres Que nosotros Da igual Nosotros Vamos a seguir corriendo A Dusko le da igual Todos los jugadores Necesitaban que acabar Pero todos Que están ahí 28 segundos Líneas Pasamos 10 O algo así Yo miraba a Pablo Mira O corres O te mato Y corrió ¿No? Le dijo Dusko No al final A Pablo es así Le dijo Dusko Mira Vete a casa A Pablo Y además A nosotros Dijo Mira Una línea más Así Para acabar ¿No tú tienes alguna Para cerrar? No Ni siquiera es pregunta Es decirle a Mirsa Aparte que muchas gracias Por estar Si se habla con Pablo Y le vacila Con lo de gordito Que le pregunte Por el velo Que se lo ha teñido De rubio Es verdad Y luego por último Yo creo que Ahora que igual Hay un poquito más tiempo Y está la situación Así un poco más rara Yo creo que deberías Buscarte un ayudante Para que te empiece A llevar un poco Los negocios Mirsa Y tú ya tengas Un poco de tiempo libre Para prepararte Para la vuelta Hay que aprovechar ahora Buscas un ayudante Le vas enseñando O un equipo de ayudantes Que también estamos aquí Para lo que sea Y ya pues ya El año que viene Ya todo libre Mirsa Les pones haciendo líneas En 28 segundos Y si las hacen Entonces les contratas Listo A lo largo O a lo ancho Oye pues Líneas de correr No líneas de cervezas Joder Mirsa Muchas gracias De verdad Por haber estado Con nosotros aquí Te lo agradecemos Un montón Hemos tenido una charla Súper agradable Nada Te deseamos que te vaya Todo muy bien Y bueno Como tienes casa en Vitoria Nos veremos El verano pasó Yo te vi Un día por Vitoria Y ahí estuviste Creo que ibas jugando Con la familia Así que nada Un abrazo muy fuerte Y a todos también Nos vemos en el próximo programa Gracias Gracias chicos Un placer Hasta luego Hasta luego Un placer